¿Cómo es el tema de adaptar un poco la motivación según el desarrollo social? Las sociedades van cambiando, van modificando, van creciendo, van necesitando otras cosas. ¿Cómo es adaptar esa motivación o trabajar sobre el liderazgo de un equipo de trabajo o de una empresa? Los estados de ánimo son sociales y son históricos. O sea que no es que la persona está en un estado de ánimo por algún proceso que es exclusivamente personal. Inclusive te diría que las nacionalidades, las culturas nacionales tienen un estado de ánimo dominante. Las organizaciones, las épocas tienen estados de ánimo dominantes. Entonces, más bien yo diría que, más que hablar en términos de motivación, hablaría en términos de cuáles son los estados de ánimo dominantes, cuáles son los que nos potencian, cuáles son los que nos limitan y cómo cultivar los estados de ánimo que queremos, porque nos parecen más poderosos. Y es cierto que no salimos de un terreno neutro. Salimos de un terreno donde hay ciertos estados de ánimo que se vuelven bastante dominantes. Como cultura, como tradición, como país, como nacionalidad, como pueblo, como sector industrial incluso. Eso es bien llamativo, como uno puede ver que hay un estado de ánimo dominante diferente en una industria y en otra, en una empresa y en otra, en un país y en otro. Y eso puede ser muy bueno para ciertos objetivos y muy malo para otros. Entonces, yo diría que lo que hay que tener muy claro es la sensibilidad a esos estados de ánimo. La capacidad de distinguirlos es el punto de partida único. No puedo partir de otro lado que de distinguir el estado de ánimo actual. Suponete, a mí me toca como consultor intervenir en una empresa en otro país y tenés un proceso de aprendizaje que vas haciendo de comprender cuáles son las narrativas que tienen en esa cultura y cómo eso impacta en sus estados de ánimo. En un mismo país o en un mismo lugar, va evolucionando eso. ¿Cómo adaptarse o ayornarse en eso? ¿Cuáles son los mecanismos sería, en este caso, la pregunta? Es que siempre va, por eso te decía, siempre va a existir la diferencia entre lo que vos ves que es el estado de ánimo dominante y el que a vos te parece el adecuado. Muchas veces alguien que quiere emprender, por ejemplo, tiene que cultivar un estado de ánimo que no es el dominante. Entonces, no es tanto adaptarse al estado de ánimo dominante, sino como cultivar el que me da poder a mí. Obviamente, si el estado de ánimo dominante en la sociedad es muy alejado, muy opuesto al necesario para un contexto emprendedor, y bueno, la voy a tener más difícil. No debe ser lo mismo emprender en, no sé, Irán que emprender en California. Pero más que adaptarme al estado de ánimo dominante es aprender a leerlo, porque ese es mi punto de partida. Con eso voy a tener que lidiar seguro, como tengo que lidiar con el estado de ánimo en un equipo, ¿viste? Voy a decir, bueno, yo parto con que la gente está resentida, ¿qué voy a hacer? No, bueno, tenés que... Que también es un preconcepto propio, ¿no? No, pero tenés que hacer cosas para movilizarlos a otro estado de ánimo, producir un cambio de estado de ánimo. Entonces, bueno, la gente que está, por ejemplo, resignada, y tiene un cuento particular que se cuenta, una narrativa, y entonces es empezar a traer otra conversación. Un líder es alguien que trae una conversación que tiene que ver con la ambición, con la apertura, con el protagonismo, con la resolución, no, no se puede lidiar. Entonces es como invitar al otro a otra conversación que le va a cambiar el estado de ánimo. De hecho, un evento como este, la gente viene y se va con otro estado de ánimo. Ah, pero entonces puedo hacer esto, puedo hacerlo, y se va más ambiciosa, más resolutiva, más protagónica, porque hubo una conversación que le despertó eso. Entonces es como... Reconocer los estados de ánimo y las narrativas dominantes en un espacio son el punto de partida porque me dice dónde estoy y de ahí parto para donde quiero estar. Entonces a veces es... El líder desmonta esas narrativas. Por ejemplo, vos venís y me decís, no, en la Argentina no se puede emprender, porque acá los emprendedores no son ayudados, es un desastre, no se puede emprender. Bueno, por ahí es verdad, un montón de cosas que la persona dice, pero no puede ver que eso que él tiene como una creencia, una verdad, no es la vida de otro. Pero entonces, ¿este cómo hizo? Fíjate, hay otros que lo hacen, entonces tienen otra narrativa, otro cuento, otra interpretación, y por ende otro estado de ánimo. Entonces, eso puede significar que la persona pueda ver posibilidades nuevas, porque de eso se trata el estado de ánimo. El estado de ánimo tiene que ver con cómo se modulan para mí las posibilidades. Un resignado no ve ninguna posibilidad. Un poco lo que hablabas vos recién en la entrevista anterior era también cómo la cultura occidental y oriental, digamos, nos determinó obviamente muchísimo, pero donde a lo mejor esa motivación la encuentran en los obstáculos, ¿no? Donde hay gente que lo ve en eso. Y pero porque el obstáculo para ellos es algo muy distinto que para nosotros. El obstáculo para ellos es parte natural del proceso de aprendizaje y para nosotros es la oportunidad de demostrarme a mí mismo que no estoy a la altura, que no me da la talla, que no tengo valor como persona, porque el valor como persona está en que todo me sale bien, que sé hacer todo, que puedo dar respuesta, que soy competente. Entonces, claro, es un peso enorme. La ansiedad es una consecuencia natural en esa interpretación. En cambio, si yo considero que soy una persona valiosa por mi compromiso con el aprendizaje, con estar presente, con dar autoridad a otro, con mi perseverancia, el resultado viene después.